Estimada familia PDI, junto al jefe de ciberseguridad queremos invitar a todos los niños y niñas entre 8 y 13 años a participar en el primer concurso de cómics, niños ciberseguros. Podrán participar todos los hijos e hijas de funcionarios a nivel nacional. Tus trabajos serán recepcionados en formato PDF al correo electrónico de la Corafam a nivel nacional entre los días 24 y 25 de octubre. Los requisitos serán publicados en nuestra intranet institucional y en la página del Centro Nacional de Ciberseguridad. Participe y recuerda, la ciberseguridad es tarea de todos.